Dios para que usted quiera al pueblo por los sacrificios, por los pecados, lo que hicimos por el pueblo, estamos en paz, estamos en paz, por el mismo, y entra una sola vez al año, al año, al santísimo. Ok. ¿Alguien más? Si acaso quiere leer todo esto, ya lo puede encontrar en el Éxodo capítulo 28, y también en el libro de Levítico. Capítulo del 1 al 10, ahí pueden encontrar las funciones del sumo sacerdote. Y también en Levítico, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Lo que es correcto, ¿verdad? El sumo sacerdote fue escogido por Dios para que él viniera a ofrecer sacrificios, primeramente, segundo, por el pueblo, bueno, segundo, por el tabernáculo, ¿verdad? Y luego por el pueblo. Solo que eso nos ha entendido mucho. Y la razón en por qué digo esto, ¿verdad? Es porque aquí en estos versículos, el autor está haciendo un contraste contra el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y Cristo Jesús. un contraste, ¿verdad? Un contraste, ¿verdad? Un contraste, ¿verdad? Entre ellos. Y primeramente, miramos nosotros que, en referencia a Cristo Jesús, nos dice de que Cristo Jesús fue escogido, escogido, de, entre los hombres. Y es maravilloso, hermano, que aquí se comienza a ver el plan de Dios concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que se ha mencionado ya varias veces que nuestros, bueno, la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo concerniente a las obras que se iban a desarrollar cuando el mundo ya empezara. Esto ya lo vimos en Hechos capítulo 15, versículo 18, y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y miramos nosotros ya, entonces, en cómo el plan maravilloso de Dios se va desenvolviendo. Y ya miramos el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miramos que Jesucristo, este vino a nacer de mujer. Y el propósito es para cumplir el plan de Dios. Y este plan de Dios ya se menciona en Salmo 110, y el artículo 1 al 4, ¿verdad? Cuando Jehová le dice a Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo el nombre es Curio, Señor. Jehová le dice a mi Señor, ¿verdad? Pero ya miramos el plan de Dios que se viene a desarrollar, fue nacido de mujer. Y la razón en por qué fue nacido de mujer fue para que Él pudiera vivir una vida sin pecado. es lo que miramos nosotros, primeramente en el artículo 14, y luego en el artículo 15, miramos que habla de eso, ¿verdad? Una vida de Jesucristo, y no te lo encontraste, ¿qué está haciendo contra los monstruos de los antiguos aménes? Vivió una vida sin pecado, vivió conforme a todas las cosas que nos rodean a nosotros. Es por esto que cuando Satanás se dio cuenta de Jesucristo, pues vino a tentar, ¿verdad? Porque Santiago dice, capítulo 1, en el artículo 2 en adelante, ¿puede ser Dios tentado? Dios no puede ser tentado. Pero en el caso de Jesucristo, Él tuvo la naturaleza humana. Es un misterio todo esto, ¿verdad? En el artículo 2, capítulo 3, versículo 15, es el ministerio de la piedad, y ahí comienza a nombrar todo, ¿verdad? Es un misterio que se ha puesto en controversia desde el tiempo de los padres apostólicos. Cuando uno lee la historia de los padres apostólicos, se da cuenta de la manera en cómo ellos debatieron este punto y hasta en su tiempo todavía se considera un tema de controversia. En algunas sectas religiosas no creen que Jesucristo es Dios por causa de la naturaleza humana. Pero como ya leíamos, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, ¿verdad? Jesucristo no se aferró en ser Dios, sino que se despojó. Y vino él a ser un siervo. Solo que miramos nosotros que el autor aquí está con este concepto, lo está transmitiendo para que nosotros lo vengamos a entender. Que Jesucristo, así como el sumo de los antiguos que fue escogido en la humanidad, Cristo también fue escogido dentro de la humanidad, pero fue una persona que vivió sin pecado. Sin pecado. Es por esto, ¿verdad?, que muchas veces cuando alguien me dice a mí, bueno, yo no puedo ser perfecto, yo no puedo vivir sin pecado. Lo que estamos realmente diciendo, ¿verdad?, es que Dios no es suficiente poderoso para llevarme a ese punto. El problema no es con Dios, hermano, el problema es con nosotros. Con nosotros. Nosotros podemos llegar a ese punto en nuestra vida, pero se lleva mucho trabajo, se lleva mucho sacrificio. Solo que cuando nos sentimos, estamos en contra, cuando la Biblia dice, ser pues perfectos como nuestros padres hicieron ser perfectos, Mateo 5, 48, nos está diciendo que seamos perfectos. Ahora necesitamos que estudie la palabra perfecta para ver a qué se está refiriendo. Que debemos tener un carácter semejante al de Dios. Porque ahí está hablando de las bienaventuranzas. Y cuando uno lee del 1 al 12, miramos nosotros que está hablando unas características que viene a tener que complementar al hombre que el hombre lo venga a demostrar. Solo que podemos llegar a esa perfección. Cuando Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 11, dice que la iglesia, el irán de la iglesia, tiene que llevar al miembro a la perfección, miramos nosotros que ahí nuevamente que la voz del Pablo se muestra que no habrá. Este, no está diciendo que debemos llegar a la perfección. Y claro que ahí está hablando sobre una madurez espiritual. porque recuerde, Dios en su iglesia no usa cristianos niños. Recordemos eso. Dios en su iglesia no usa cristianos niños. Dios en su iglesia no usa a cristianos que están en su adolescencia, espiritualmente hablando. Dios en su iglesia únicamente re personas espirituales. Galatas, capítulo 6, versículo 1. Cuando un hermano sorprendido en pecado, ¿a quién manda? A un hermano mediocre en su cristiandad. A un hermano espiritual. Y aún así le dice, ten cuidado, tú, cuando eres de tú, antes de que comiences a aconsejar. Cuando un hermano le falta conocimiento espiritual, ¿a quién manda? Romanos, capítulo 14, versículo 1. Romanos, capítulo 15, versículo 1. A un espiritual. Solo que el propósito nuestro como cristianos es llegar a la madurez. Y Cristo lo vino a demostrar. Cristo lo vino a demostrar. A pesar de toda la... Todo lo que por lo que él pasó, él llegó a ese punto de una perfección. Pablo ya lo dice en varias ocasiones. Y aquí es una deas. Bueno, te habéis vuelvo de ti, yo creo que Juan, yo, te habéis de la gente. Manluís. Sí, muchas veces dicen las personas que espero que el pueblo lo dijo que sea perfecto y que lo haya alcanzado bien. Pero luego no se pasa que dice nosotros somos perfectos. Estos mismos estamos o es o no es. Pero sí somos. Como yo usted llegaron a una madurez espiritual que decía que como no es que no sea perfecto o no es o no tiene que tener un o no tiene que hacer o no lo que automáticamente una vez saliendo de la fecha en su situación y esa es la clave porque muchos piensan bueno, llegando a la perfección social si hay algo fecha, no porque siempre el pecado puede llegar a la fecha en el capítulo 4, 5, 7 el pecado siempre está afuera y podemos caer pero una persona que igual se va a entender que pecó, se va a pedir perdón y sigue adelante proverbios dice, las flores no están en la caída sino en que se levanten cada vez que se levanten o sea que, vamos a caer pero no hay que levantar y seguir adelante un espiritual va a ser eso en la necesidad de que uno lo esté viviendo en un carácter recuerden la clave hermano, somos nosotros miren, el apóstol Pedro dice, según de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice a vuestra fe añadir ¿qué? virtud a vuestra virtud añadir ¿qué? con el invento añadir ¿qué? dominio propio templanza es decir que usted y yo tenemos el control pero no de lo que se requiere la palabra virtud quiere decir un cambio moral de nosotros y luego el cambio moral va a ser sostenido por medio de que la palabra cuando viene el conocimiento entonces eso sostiene nuestro cambio que hemos hecho porque la palabra nos da nos fuerza energía para poder sostener ese cambio pero ya una vez que llegamos ese cambio entonces necesitamos que tener disciplina porque la disciplina es la que nos va a ayudar para poder no no para aquellos que están en dieta ¿verdad? se ponen un panecito dulce no bueno en vez de chileando ¿verdad? pero no una coca no tenemos disciplina en la vida espiritual es lo mismo es lo mismo y el Cristo Jesús ¿verdad? ¿qué tiene diferente Cristo Jesús que nosotros no tenemos? ¿por qué tiene la pregunta? a ver ¿qué tiene diferente Jesucristo que nosotros no tenemos? ¿qué es el Espíritu de Dios? primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 primera de Pedro capítulo 2 segunda de Pedro versículo 3 dice que hemos entrado a la naturaleza ¿qué? divina eso quiere decir que ya tenemos la ayuda de quién? de Dios y tenemos la ayuda de Dios Dios con nosotros y con nosotros el hermano es que era hijo de Dios nosotros también somos hijos de Dios somos hijos de Dios somos hijos de Dios ¿esa tiene que dar? sí pero el concepto es diferente yo entiendo de dónde viene usted y necesitamos que entenderlo el concepto necesitamos que entenderlo en perspectiva perspectiva para que así lo podamos entender porque todos somos hijos de Dios por eso el Cristo un día a mi Padre ¿verdad? ¿no puede decir que habla aquí no está en la sociedad ¿no puede decir que no se va a aportar con Dios ¿verdad? ¿no puede decir que no se va a aportar que tenía miedo que su alma estaba en fruques ¿verdad? ¿verdad? y le dijo el cultivo ahora es por mí y hace un poco dormido para allá vamos pero aquí no pasa ¿verdad? que nosotros no tenemos la diferencia y esto es la diferencia ¿verdad? pero Cristo vino a demostrarlo uno puede decir bueno el Espíritu es como el Espíritu Santo nosotros también lo tenemos por nuestra palabra el Espíritu Santo por nuestra palabra mora en nosotros no podemos decir literalmente porque ya entonces regresamos al primer siglo tipo milagroso pero mora por nuestra palabra literal en nosotros para que así puedan ser el que ver como nacer en nosotros Filipenso 2.13 ¿quién? de Cielo Dios y que el Espíritu Santo no es Dios entonces la pregunta es ¿cómo? ¿cómo nos Dios cómo nos pone el querer como el hacer? por nuestra palabra por ejemplo el conocimiento es poder porque nos damos cuenta de muchas cosas y ya entonces queremos tenemos que hacer una decisión sí o no ya cuando tenemos un conocimiento ya entonces estamos obligados a hacer una decisión quizás por el tiempo no quieran comprender hermano cabal si hermano el Espíritu cuando 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 el cielo ¿verdad? es una la fuerza de la fuerza que no me vaya ¿verdad? para que ya el Espíritu sea el Espíritu que pasamos porque siempre vamos a andar sin vos sin vos y no y no que tan bien y no se lo que es habla con con hermanos y hermanos que han salido de la Iglesia de Cristo como yo al lado yo te voy a poner ¿qué pasó? no porque acá hay 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 amor no hay amor no hay amor y yo están platicando acá se siente la alegría ¿por qué? porque tienen la habilidad de la vara de la frente y están moviendo de la carne y eso es lo que nosotros necesitamos que entender que cuando estamos en Cristo cuando estamos en la Iglesia del Señor ¿verdad? las cosas Dios nos va a ayudar pero para que llegamos con la perfección a como Él la quiere no como nosotros nos pintamos ni la queramos porque es diferente bueno el tercer punto que miramos nosotros miramos nosotros que descubriendo los hombres nacido de mujer y vivió y vivió una vida sin pecado el siguiente punto miramos nosotros que Cristo fue llamado Hijo Hijo en el Nuevo Testamento son palabras griegas esto se refiere a un hijo biológico es decir da la idea ¿verdad? de que hubo casamiento vino el esposo y la esposa se unieron y entonces resultó el nacimiento de una criatura es la palabra griega que se vea pero a Cristo nunca se le da esta palabra sino que siempre cuando habla de hijo se le habla de la palabra griega y esta palabra simplemente quiere decir de la misma esencia de la misma esencia la misma gloria en la palabra Cristo es Dios así como el Padre es Dios entonces el Padre le ha dicho tú eres mi hijo amado entonces digamos nosotros que el Padre le está diciendo tú eres alguien de la misma esencia que yo de la misma característica que yo un Dios te está llamando Dios porque el Padre es Dios Jesucristo es Dios y el Espíritu es Santo es Dios y esta es la palabra que se usa en este caso y por eso regresa ¿verdad? a los versículos de memoria estos versículos de memoria es un salmo que lo encontramos ¿dónde? en salmo 110 donde dice tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y estos salmos capítulo 110 y versículo 4 ¿quién fue Melquisedec? ¿cuál me puede decir? Melquisedec fue un principio diferente bueno lo digo preguntan del bote que el debo el primer viejo Abraham el padre Abraham el padre el padre el padre el padre el padre el padre lo compara era semejante a Jesucristo que no era igual pero era semejante de Jesucristo era huérfano no tenía padre ni madre y era el padre el padre el padre el padre y dice una frase en el 7 uno de los cuatro dice que que los días su vida no tenía sus beneficios de día no tenía vida y el fin no tenía vida como si permanece vivo así lo entiendo yo entonces le pregunto a ustedes si ustedes también tienen lo mismo que el sacerdote en el que si ves se encuentra vivo porque al fin al fin al fin de vida el último dice pero una semejante a Jesucristo en el capítulo 14 se da una buena descripción de quien era en el que se ve recuerdan cuando este Abraham va a libertar a Lot su sobrino y ahí quien viene a Abraham en el que se ve verdad dice que el rey de Salem verdad y la escritura nos enseña que como dicen hermanos no tuvo principio ni tuvo último o sea que uno desconoce su origen porque no lo sabemos y sabemos que aparece verdad y sabemos que vino y le trajo el vino y el pan aquí en Abraham entonces sabemos que era un sacerdote de Dios pero de allí para atrás no sabemos nada más de él entonces la doctora los hebreos está comparando con Jesucristo para explicar su eternidad Cristo es eterno Cristo es del Alfa y Lomena dice Apocalipsis en el capítulo 1 entonces miramos nosotros que Cristo no tuvo principio no tiene fin contrario a lo que enseñan en alguna secta verdad que Jesucristo fue creado Jesucristo no fue creado Cristo es el creador Juan capítulo 1 versículo 34 dice que Cristo ha creado al ser humano que ha dado vida y cuando miramos el libro de Génesis miramos que Cristo ahí está trabajando juntamente en la creación y Pablo lo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 16 verdad que él es el que ha creado todo 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 lo que existe él lo ha creado y Juan lo viene confirmado en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice que él es el principio de la creación pero ahí la palabra archi quiere decir que él es la fuente de donde todo ha salido no como alguna secta lo presenta que él es el primero de las personas entonces miramos nosotros que todo esto verdad viene en consecuencia del Padre llamándole a él que hijo eres de la misma esencia mía recuerdan cuando Jesucristo en Juan capítulo 17 dice padre ayúdame y dame la gloria que tuve contigo desde el principio verdad o de regresar a la gloria que tuve contigo desde el principio solo que miramos nosotros verdad que Cristo es Dios y esto es lo que está diciendo Hebreos capítulo 4 del versículo 14 15 y 16 y también nos habla de que está sentado a la diestra el Padre ¿por qué razón tienen ustedes que está sentado a la diestra el Padre ahorita? hay un versículo en 1 Corintios capítulo 15 dice que cuando ya todo se termine va a regresar ¿qué? a la misma esencia del Padre a lo mismo ahorita está como un ¿qué? mediador ¿un qué? un mediador esto lo dice 1 Juan capítulo 2 y el Padre es abogado y Romanos capítulo 8 dice que está intercediendo por nosotros pero que por esa razón ahorita está dentro la diestra del Padre todavía miramos nosotros que hay un trabajo que Jesucristo está ejecutando pero ya como se termina este mundo 2 Pedro capítulo 3 versículo 10 Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 ya cuando termine todo esto entonces 1 Corintios capítulo 15 a por los veintitantos dice que cuando Jesucristo entregue a su iglesia se regresarán a lo mismo a una sola este manera del Padre el Verbo y el Espíritu Santo que son 1 1 Juan 5 7 por lo que este es el propósito de Jesucristo en estos momentos y no te lo encontraste con el sumo sacerdote todo esto lo dice porque el sumo sacerdote número 1 recuerda que está hablando de la superioridad de Jesucristo al sumo sacerdote pero si el sumo sacerdote tenía que ofrecer ofrecer sacrificio por sí mismo ¿qué nos indica esto? Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 4 ¿qué nos indica? ellos también pecaban ellos también pecaban y tenían que purificarse como dice en el Levítico capítulo 16 versículo del 1 en adelante tenían que purificarse tenían que limpiarse Cristo Jesús no peco eso quiere decir que el 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 sacerdote de Cristo es superior al sacerdote del Levítico recuerde que el autor de los hebreos está hablando con los judaizantes con una mentalidad de de ellos que el la ley mosaica es superior a la ley de Cristo y le está probando bíblicamente ¿verdad? con las mismas escrituras del antiguo samento que los sacerdotes no eran perfectos de los pecan hermano ¿sí hermano? el versículo la semana pasada ¿verdad? ahí lo tenemos en reo sin color para que para que sea demuestre paciente con los ignorantes y extraviados porque él también está abogado la la compasión la compasión es un perro que para como solo es el sacrificio ¿verdad? por los pecados del bien y luego por el cuerpo ya así es solo que entonces eso era este un contraste con el segundo perro y lo demás fue escogido de entre los del pueblo por Cristo Jesús fue escogido entre el pueblo ahora pero el autor a los hebreos anticipando los argumentos de los judaizantes porque la siguiente pregunta a todo esto ¿verdad? de un judaizante ¿a cuál iba a ser? pero Jesucristo no era Levita no era Levita Jesucristo y entonces ya miramos que Hebreos capítulo 7 comienza a exponer ese argumento el autor de los judaizantes pero Jesucristo no era Levita pero ¿cuándo fue escogido Jesucristo? antes de los Levitas antes para que el autor use el ejemplo de Melquisedec ya estaban los Levitas por Dios escogidos como somos el autor por los perrotes no Jesús capítulo 14 porque todavía todavía no daba el orden sino que fue hasta que salieron ¿verdad? de Egipto y en Éxodo capítulo 28 que ya comienza Dios dice en el Moisés poner el patrón en Éxodo capítulo 25 el capítulo 9 el patrón y cómo eran de las cosas y les dicen que de la casa de Arón ¿verdad? los Levitas y no de qué únicamente somos sacerdotes sólo que entonces miramos nosotros que Jesucristo ya había sido escogido en la eternidad en la eternidad y miramos nosotros entonces que esto ¿verdad? de que Jesucristo escogió por Dios ya tenemos suficientes versículos en el Antiguo Testamento si yo me estoy recordando ahorita de uno sacaría el capítulo 6 y versículo 11 nota lo que dice sacaría el capítulo 11 perdón sacaría el capítulo 6 y versículo versículo 12 en adelante dice y le hablarás diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo hay aquí el varón cuyo nombre es el renuevo recuerdan el texto Isaías capítulo 11 versículo 1 el cual brotará de su raíz y edificará el templo de Jehová eso lo habla 2 Samuel capítulo 7 versículo 12 en adelante que lo confirma Lucas capítulo 1 versículo 31 en adelante él edificará el templo de Jehová y claro que está hablando de la iglesia eso lo habla Levítico capítulo 23 versículo 15 y 16 y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono eso lo habla Hechos capítulo 2 y habrá habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos noten aquí se está refiriendo a Jesucristo que tendrá dominio Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14 y que habrá de sentarse a la diestra de Jehová Dios y que él es el que va a tener el control sobre todo lo cual lo que el profeta sacaría ya lo entendió lo entendía y si acaso no juega el santo leían en el antiguo orzamento lo cual sí lo leían pero no comprendía Jesucristo una vez tuvo que decir a ellos en Juan capítulo 7 perdón Juan capítulo 5 versículo 39 lo siguiente Juan capítulo 5 versículo 39 dice escurriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tendréis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí eso es Jesucristo diciéndole a los judíos vean las escrituras ustedes están atreviando por algo que yo les estoy enseñando pero las escrituras y las escrituras en ese tiempo eran el antiguo también se dice hablan de mí dicen de mí declaran de mí y Pablo lo pone en capítulo 3 versículo 24 dice que el antiguo testamento era que un año era algo que nos ayudaba para mejor comprender a quién a Jesucristo y claro que en el antiguo testamento no se usa el nombre de Jesucristo porque Jesucristo se le fue ya dado en Mateo capítulo 1 versículo 21 23 pero está hablando de Jesucristo entonces Jesucristo fue escogido antes que la tribu o antes que los levitas entonces es superior y por eso dice Hebreos capítulo 7 versículo 12 es necesario que en un cambio de sacerdocio haya cambios también de qué de ley noten como el autor está poniendo todo en orden primeramente destruye el argumento de que los sacerdotes este de de evita verdad eran superior a Cristo y claro en este argumento se usa que el templo de Jerusalén aún todavía no se ha destruido porque todavía se está hablando de esto de los sacrificios que se tenían en el templo en Jerusalén pero vamos a comentar en el tiempo es el mismo ahorita desde Isaías donde dice que un niño no se ha nacido y no se ha nacido y no se ha nacido Isaías 8 8 6 porque un niño no se ha nacido y no se ha nacido y no se ha nacido y no se ha nacido sobre su hombre se llamara un hombre admirable concederlo Dios fuerte Padre Eterno insiste a el Padre y lo dilatado el imperio y la Padre no tenga límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo con firmándolo en juicio y en justicia desde ahora para ti hasta el cielo de Amén ¿es 8 o 6 o no es 6? 8 o 6 así es algo que quería decir yo es que ahí cuando Cristo fue declarado hijo fue declarado hijo cuando fue bautizado y cuando fue bautizado hijo era que mi hijo a él lo oía y no tenía complacencia así es fue declarado así como nosotros hemos declarado hijo de Dios cuando fue bautizado así es y fue por primera vez que le llamamos a su Cristo hijo de Dios y eso fue la palabra y no me dañan aquí así es anónimo si Dios no hubiera mandado Jesucristo hubiera sido un servicio para todos nosotros que le llamamos en el nombre de verdad sino que mandó a su Jesucristo para y por eso muchos dicen que la iglesia es el plan B porque siempre quiso salvar el pueblo del Rayel pero en el Antiguo Samento el pueblo del Rayel es una sombra de lo que había de Bení de los que era la iglesia y la iglesia desde el principio se ha declarado a través de las tribus en el Antiguo Samento por eso hermano dice que Dios no ha tratado a su venida como algunos tienen porque no se es paciente para todos no creyendo que ninguno se pierdan lo que todos poseen al arrepentimiento así es y lo que ya nos hemos arrepentido verdad nos dice ya dejando ya los movimientos de la vida de Cristo vamos adelante a la perfección verdad dejando el fundamento de arrepentimiento no veo no veo demuestras en la fe de Dios o sea ya 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 hemos dejado todo para otra otra amén que no dejemos otra vez lo que hemos ya pasado o sea que vayan adelante en la fe correcto ¿alguien más? bueno antes cuando me estaba comenzando dice la hermana acerca de Juan el Bautista comprendió muy bien quien era Jesucristo pues lo daba predicando verdad pero él no quería no quería bautizarlo porque sabía que no necesitaba bautizos verdad como contagio pero sabía que era Dios él no se sentía digno de destacarse ni mucho menos bautizarlo si Mateo usted dice Jesucristo le contesta que lo haga para que se cumpla toda la fe exacto para que se cumpla la fe y recuerda que Jesucristo mismo dijo Mateo 5 17 no ha venido para quitar la ley para rogar la ley sino para cumplir y es lo que él cumplió y otra cosa sobre el orden se ve que dice que Jesucristo es según el orden de los porque él fue específico dice el orden porque no era el orden de los limitas sino el orden de los y hay que entender hermano que bueno puede ser por eso por aquí bueno ¿qué tal? hay demás que parezca que dice que Dios me da y luego acá donde dice lo divino el hijo o sea y no pero es como hay que no así es dice que vea diferente en Cristo bueno no 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 Gracias por ver el video.